Disfruta la semana del tango en San Martín al ritmo del 2x4 Vení con tu familia y amigos que hay grandes artistas, milongas, talleres y teatro en toda la ciudad Busca la agenda en sanmartin.gov.ar El sábado 4 de octubre cerramos la semana con un show espectacular de Adriana Varela Entrada libre y gratuita Municipalidad de San Martín